A propósito, o sea... De hecho yo me doy cuenta de que cuando busco libros para todos los que yo me subido, que tienen 20, 22, 25, son libros que yo leí a la edad de ellos y que son muy difíciles de encontrar. Son autores que están medio olvidados, ¿verdad? Se los relega a propósito. Yo les compré uno de Manuel Escorza, por los recuerdos que yo tengo de haberlo leído en esa época y cómo me conmovió, digamos. Yo a lo que voy es, y insisto, el mayo francés, la noche de los bastones largos, de Gablon, Ganía, son la misma cosa, o sea, se repite cíclicamente toda una cuestión. Galileo Galilei y la persecución que tenía él en las universidades y demás. Pero vos decís, ¿influencia hasta el día de hoy todavía? Y fíjate cómo revitalizaron, hicieron toda una manganeta ahí para revitalizar todo el discurso de la iglesia y... Roma es una ciudad de estado aparte, con sus propios principados y sus propios estatutos. Sí. ¿Me entendés? Yo no sé cuál es la alegría. Es una demencia senil que tenemos en este país, realmente. No sé cuál es la alegría decir... Somos todos... Hace poco un personaje le pidió perdón al rey de España, o sea... Sí, sí, sí. Sí, sí, estamos bastante para atrás. ¿Sabés qué falta? Que digan... Disculpen, no, que además de darles Malvinas, no les damos también el Chaco, el Sur... O sea, no sé, parece joda, realmente. Sí, 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 sí. Pero no lo digo desde un chowinismo nacionalista, ¿eh? No, 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 te entiendo totalmente. Sino una cuestión de que... Dentro de poco agarrá y dale una habitación de tu departamento, ¿viste? ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. Sí, al punto del otro día el presidente decía, no sé, de un ministro, todo lo que hizo por los argentinos. Yo ni siquiera hice por nosotros, que yo soy cero nacionalista, pero digo, estos tipos ya pasaron de una cuestión de... Se pasaron de roca, es una de la generación... Son como una aristocracia donde los plebeyos, digamos, nos están haciendo algún favor. Totalmente, totalmente. Se está a un nivel de... Se impone la lógica laboral de yo te doy trabajo, como si te hicieran un favor. No, vos necesitás mano de obra y la pagás barata y la pagás mal y tercerizás y explotás y generás leyes que son idénticas a la flexibilización laboral para tener una triple plusvalía y después pedís deuda externa que la pasás, la estatizás para que la pague la gente, o sea, lo único que estatizás es la deuda externa, todo lo demás lo privatizás. Nunca en las palabras apareció tan al desnudo la pertenencia de clase. Sí, obviamente. De clase, pero encima ni siquiera clase alta. Y pero son estos muchachos a la radio, te leen. Adam Smith. Y cuando les pasás a cualquier situación marxista, pero no para que hagan una... Nadie está pensando que Argentina se va a convertir alguna vez en un... en Leningrado, ¿me entiendes? Pero le planteás cualquier cuestión donde cualquier marxista histórico, ¿eh? No te estoy hablando de los antiguos, no me voy a ir a Plejanomia ni por asomo. De los modernos. Le planteo una crítica sobre su sistema monetario, sobre su sistema financiero. Y los tipos siguen defendiendo la patria contratista y la patria financiera, ¿me entiendes? No, 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 no existe. Es viva el subdesarrollo a vender materias primas, a comprar caro, todo lo que sea especialización y demás. Que no haya industrialización. Eso en la economía, en el discurso, yo veo eso. Y sobre todo cuando hablan más sueltos, cuando no hay un libreto, que yo le sale como la cosa de clase. Le sale el gorila de ahí entre sí. Pero más, no, más, más todavía. Para mí el otro día cuando defendía al ministro que dijo que no traía la guita, que yo le sale, aparte del gorilaje, más todavía una cuestión como aristocrática. Sí. Como el crebello y el rey, más o menos. Sí, tiene una cuestión de cortar la mano de... Más que el gorila que dicen los negritos. Sí, 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 la cuestión aristocrática de cortar la mano del que roba la manzana y no... Y después entregar el país, ¿no? Sí, 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 sí. Robar la manzana está mal, entregar al país está bien. ¿Qué quieren? ¿Qué esperan? O sea, esto que medio... Que hoy pensaba también que en realidad, por más despertiento que haya... Pero si crearon un lombrosianismo semiótico... A ver... Claro, no, no, no. Si crearon un lombrosianismo en el sistema de apelación de los modismos del lenguaje como estructura moral... Sí. Es un juicio previo eso. Claro, sí. Si ya tienen un lenguaje de juicio previo... Sí, sí. Sí, totalmente. No te pego por lo que hiciste, sino por lo que vas a hacer, porque ya está, ya te estigmaticé, ya está. Moriste. Por eso que yo a veces, cuando están fuera del libreto, los escucho y siento que es la charla de sobremesa de la casa. Que es cuando... Esto, esto... ¿Qué quieren? ¿Qué hinchan? ¿Qué se piden? ¿Qué pretenden? Es un universo de corporaciones. Son todos CEOs. Es un mundo chiquitito, sí. Por eso. Son todos CEOs empresariales. Por eso, yo hoy pensaba, en realidad, así con un poco de horror, pensaba que más allá de... Porque veía en el diario que había una encuesta que cada vez le dan los números más en contra, pero que aún con todo eso, en realidad, a lo que los tipos lograron en este tiempo, digamos, lo van a... para que lo suelten. Sí, obvia, no. Esto no te suelta nada. Ahora que vieron que lo podían tener así como lo tuvieron, para soltarles... Sí, pero aparte hay una estupidez en lo que es el campo partidario, hay una estupidez histórica en nosotros. Hay una cerrazón, una cosa, de estar homogilados que viene históricamente. El disfraz de que... de que hay una izquierda constituida, madura y demás, duró muy poco. Duró muy poco. ¿Dónde está la madurez? ¿Dónde está la izquierda constituida? Es que uno quiere pelear cuatro legisladores y un diputado. Y para pelear cuatro legisladores y un diputado, se puede llamar al voto en blanco para instalar a una derecha terrible. Tampoco, para mí Scioli, la diferencia que hay, la distancia que hay entre Scioli y ciertos personajes no es mucha, ¿eh? Tampoco... No, no, pero... Tampoco era una propuesta. Tampoco se puede conocer tan, tan, ronamente una realidad. Por eso, pero tampoco era una propuesta, digamos. Yo no estoy hablando de eso. No, era un candidato de... Me refiero a un general, digo. Unos agarran y eligen, mal elegido, como candidato representativo a Scioli. Y otros agarran y ante esa contingencia... O sea, ni tenían madurez política unos, ni tenían madurez política otros. Es el reino de la estupidez. Sí, fue un error gravísimo, también apoyado en una confianza de que era un ratito y después se volvía todo al inicio. Sí, creyeron que a los dos años se iba a ir como de la arruga. Y Macri no es de la arruga. Se puede mandar chagadas peores porque puede quedarse mucho más tiempo. Ni lo que está atrás de él tampoco. No, por eso. Por eso, tío, yo hoy pensaba, digo, bueno, sí, todos los números le están dando para atrás, pero... Igual incorpó un cuarto de gabinete de la arruga, él también, ¿eh? Claro, sí. Bueno, sí, sí. Como de Menem, como... Los que tienen experiencia venían de él. Por eso. Y la mitad de eso y la mitad de las empresas, si con eso tienen un poco... Bueno, igual si vos me ves frente a la sociedad rural con esta remera, te darás cuenta que hay mucho problema con pelearme con estos muchachos, no tengo, ¿no? Pero, no, pasa que se está llegando a un punto en donde... Porque yo igual, tío, tengo poca fe, poca esperanza en el tipo de unión entre cierto sector del kirchnerismo, del kirchnerismo con la izquierda, que sería necesario, pero... No, no, es muy difícil porque... No le tengo la más mínima... Es muy difícil porque todos los que están apostando al verticalismo son los que instalaron la lógica... No, no, no te preocupes, no, yo tengo la... Disculpe, esto es el primer aeronáutico en el cánico. ¿Te sirve... A-150? Está nuevo, no está usado ni nada, no está nuevo. ¿Te tenía que pasar a cabo? No, no, no está bien. No, no está bien. No, no está bien. No, no está bien. No está bien. Voy a laburarme un piso. ¿Hasta qué hora tenés abierto? Siete de la tarde. Siete y media más. Genial. Muchas gracias, ¿no? De nada, nos vemos. No, bueno, es... Sí, está el panorama... Es un tema doblemente doloroso porque... El fondo real es que no había cuadros políticos que pudieran reemplazar a Néstor, por un lado. Y por otro lado, aunque me joda, nadie en el FIF construyó un cuadro político de las dimensiones, de lo que aspiran y emulan en la forma discursiva. Por mucho que les joda, y con todo el cariño que les puedo tener a unos y a otros, y con todo el repudio que les puedo tener a unos y a otros, mal que les pese lo que digo es verdad. No se construyen cuadros políticos en este país. Se los destroza antes de llegar al grado de construcción. Si la idea es destrozarlos antes de llegar al grado de construcción, no le eches la culpa a los demás. Porque el público no mantiene cuadros políticos. Son los partidos los que forman cuadros políticos. Y en realidad, no entiendo tanto de política como para amenizarlo profundamente, pero la negación de la izquierda, digamos, del fenómeno del peronismo. O sea, mis viejos eran... Pero es una negación mutua. Es una negación mutua. Es una negación mutua. Ojo que es una negación mutua. La negación del peronismo sobre la Iglesia, sobre la AAA, sobre la persecución a las izquierdas. Y la negación de las izquierdas sobre que las izquierdas se generan una agenda funcional a una persecución de los campos populares que ingresan al peronismo, también es una negación. O sea, los dos son negacionistas. Sí, sí, totalmente. Los dos son negacionistas. Pero yo ahora tengo un grupo de WhatsApp de compañeros de una actividad que hacía cuando teníamos 14, 15 años. Y se armó ahí una entre neguistas y el Partido Obrero. Muy interesante, pero también donde hay unas... O de algunos incluso que siguen siendo de izquierdas, como éramos en esa época, que veníamos todos del PC, pero por nuestro viejo, digamos. Yo creo que hay que decirle traer ahora, traer al presente, o de cuando Perón, si Perón trajo a los nazis, no trajo a los nazis. Está bien, es una discusión histórica de contra, importante. A la realidad actual, digamos, en realidad uno va a tratar... Lo que pasa es que históricamente Perón, con su tercer mandato, fue anticipado por personas que ya no estaban con vida y que hicieron posible ese tercer mandato. O sea, John William Cook fue una de las personas que, manteniendo correspondencia con él, en el último momento cuando le hice, he escuchado que alguna persona de sus allegados, me dijo que han hecho una comparación entre los dos y yo, y me parece... En segundo lugar, desde que yo ingresé al partido, mantuve correspondencia con usted, sobre lo que yo pienso que hay que hacer. O sea, que por la espalda no le pregunta. En todo caso, puede decir que en algún momento hemos coincidido, y en este momento estamos pegantistas en el pensamiento, de lo que debería ser el movimiento Perón en la casa. Porque para mí el Peronismo tiene que ser revolucionario. Bueno, entonces fue a la España de Franco que nos guía la Cuba de Fidelio. Evidentemente, el gordo no le mintió, le dijo las cosas en la cara, ¿me entendés? Juan William Cook le dijo las cosas, se las dijo por carta y se las hubiera dicho en la cara también, porque era así el gordo. Lo que te quiero decir es, en lo más pragmático, al día de hoy, que la gente que apoyó el Peronismo, los pibes jóvenes que están en los movimientos por ahí, o dentro de lo que es el Peronismo, no es progresista si cabe esa idea, digamos. Llevarlo a remitirlo a, bueno, Perón era un ácido. Porque la realidad del día de hoy es, hay un montón de gente, que aunque se sintió representada durante años por gobierno que, yo te digo, de la formación que tengo, la verdad que la representación a nivel internacional, de la época de México, de la época de México, no sé yo, incomparable con nada. Sí, lo que pasa es que fueron varios golpes seguidos. Fueron varios golpes seguidos que generaron la intolerancia. Por un lado, el apoyo de, yo me baso por la transversalidad del cordón con Urbano. Primer discurso. Segundo discurso. El hombre de Pepino, Tiggy, este que informó estar reprimido a los fondos. Sí. Se empezaron a sumar cosas, a sumar cosas. Esa es la mierda del Peronismo. ¿Eh? Esa es la mierda del Peronismo, pero a la vez. Pero a la vez... Lo de los trenes, lo de los trenes, que se sumó a lo que venía antes con Ibarra, con Promanión. Sí, el mejor manejo, el primer manejo del PRO con, digamos, de mostrar que tan poco de política nos ha sumado. Está bien, pero se empezaron a sumar un montón de situaciones. Muere Chávez, muere Néstor. Maduro no es Chávez, no tiene su habilidad, tampoco tiene sus ideas. Tendrá una porción, habrá tomado una porción de cosas, pero hay un montón de cosas que las hace de otro modo. Cristina en algunas cosas se le puede adjudicar como elogio que ha sido más valiente que Néstor, en algunas cosas. Pero indudablemente en otras cosas no ha tenido ni por asomo la cintura que tú, bueno. Sí, no, es una suma más todo el contexto internacional que no es de ajeno, digamos. La suma de situaciones te genera un contexto. Cuando una suma de situaciones te genera un contexto y en ese contexto sabés que las partes en pugna van a pelear un lugar de poder dentro de los cambios esquemáticos, vos ya tenés un escenario posible a analizar. Y dentro del escenario posible a analizar, Chantal Asioli como candidato era lo peor que podía ser. Lo que pasa es que querían un respaldo mediático. Y ahí se terminó el peronismo, porque el peronismo al final, ¿dónde nació? ¿Nacía en las calles, en los barrios o en la TV? Sí, sí. Sí, más todas las oferetas que hubo en ese momento. Son muchas cosas, son muchísimas cosas, pero vos podés tener un error, dos errores, tres errores. Si tenés 250 errores durante 8 años seguidos, me refiero a las peleas electorales, ¿eh? Después, si querés, vamos a los temas de fondo, de políticas y demás. Ya no son errores. Igual también digo, hace una curra, según el contexto, esos errores no pagan carísimos. No, 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 porque ya no sé, atrás de otros. Pero, a ver, esto no, 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 eso es lo que digo que es infantil, no nos podemos quejar más de eso. La derecha es una mierda, siempre es una mierda, y nadie le pide que sea buena gente a la derecha. No, no, pero por eso creo que los errores, por ahora me pagan inicialmente. Pero jamás van a pagar igual de caro, porque ellos son los que llegan al poder diciendo, si no le miento a la gente, la gente no me vota. Y les chupa un huevo, pasan los años y siguen haciendo la misma. No les importa, nadie le puede endilgar a la derecha, por ejemplo, ¿por qué no sacrificaste tu vida en Bolivia? No se le ocurriría a nadie. No, pero me impugno. Bueno, entonces... No, ni siquiera me sorprende, te digo, a mí, no, o sea, no me sorprende ninguna. Una sola cosa me sorprendió y por eso me entendí. Sí, me imaginaba todas y cada una de las cosas que conocía. Menos que tuvieran un discurso tan un devolado. ¿Qué pensé realmente teniendo mucho más del negocio puro y duro? ¿Qué se pretende de las izquierdas? Que tengan una coherencia altruista. Entonces, cuando derrapa esa coherencia, las críticas, lo que se siente es una defraudación profunda, muy intensa. Y esas pequeñas derrotas son mucho más grandes que las que pueda sufrir una derecha en cualquier situación. No se puede pretender, y se tiene que saber de antemano, que siempre se le va a exigir un exceso de altruismo a los posicionamientos de izquierda. Por eso cuando yo digo, plantear la política sin una madurez, desde lo infantil, sin un reconocimiento histórico de situaciones, es como jugar a nada, es un chiste. No, no, no. Estás en el campo político, estás en un tablero de ajedrez. Pero bueno, justamente basándose en ese razonamiento, ¿es válido a esta altura del partido en la cuestión así más cotidiana seguir generando el debate entre la izquierda y el peronismo con respecto de la historia de Perón y la izquierda de Perón o de los perrios que estuvieron, estás en la realidad? Yo te hago una pregunta concreta. ¿Cuántos medios de comunicación estuvieron en disposición del kirchnerismo durante su periodo de gobierno? ¿Solamente? No, no. Había Página 12, el Canal Público, Canal Encuentro, Radio Nacional, había un montón de radio comunitario. Bueno, en algún momento capitalizó la situación de los medios de un modo que no fuera una... Para los amigos. Claro. Sí, claro. Garfunkel, Spolky, también. La mierda de oficialistas. Bueno, no, no, no lo planteo así, pero digo... No, pero era el grupo del club de amigos, digamos. Es algo. Le hago una pregunta. ¿El libro nunca más? Sí. Ganamos, es chile. Ganamos, es chile. Yo buscaba la novela con Julieta y ella quiere ver... No, no. Y no está. Bueno, pero hasta la parte de abajo, ¿no? No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 Gracias. 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 Tenés un hermano más grande, ¿no? Sí, una hermana. Tomá, te regalo un libro de terror. ¡Ay, gracias! Gracias. Lo leo y lo veo. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Aquí duermen tranquilos. Gracias. 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 Qué emoción, ¿no? Los maestros todavía hacemos algo por este país. Es increíble. Maravilloso. Hubo mucha actividad la semana pasada en las escuelas. A pese a todos. A pese a todos. A pese a todos. Sí, bueno. Bueno, y entonces te ves una mirada interesantísima. ¿Cómo seguimos? Mirá, yo estoy leyendo esto. Margarita Martínez, en la Universidad de La Plata, empezó a publicar unos ensayos. Sí. Y habla, precisamente, sobre el esquema político. Yo hago estas cosas, por ejemplo. Me ha tocado ser censurado, así que... Ese es un autorreglante cuando usted estaba más joven. Parecía un politólogo griega, ¿no? ¿Qué? ¿Una revista? Sí, son varias cosas que hago durante la mañana. La revista sería esta. La violencia es toda la esquina. Muy bien. El chiquiño lo pido. Se agradezco mucho. Y es mucho de política. Acción revolucionaria peronista, yo diría que es la izquierda peronista. Y además me crucé en el mar, con Zamora. Cuando tenía 16 ciruglos, yo tenía 43 años. Cuando tenía 16 años, estaba en el mismo pleno y en el centro estudiante donde yo estaba. Y que no estaba constituido como tal. Me crucé en el mar, para no estar con menos. Claro, sí, en esa época hubo mucha fuerza, mucha fuerza es más sencilla. Yo te decía que me educaron antiperonistas por la raíz del pelo, porque yo los entiendo porque eran del PC, en una época, incluso cuando yo no había nacido, en la época del primer peronismo, que los comunistas fueron muy percibidos. Realmente entiendo la realidad histórica de lo que ellos vivieron. aparte europeos, inmigrantes, etc. Sí, yo me considero una cosa mixta, porque soy marxista y soy fanático de John William Cook. Pero en la secundaria, en los últimos años secundaria, que fue en los 70 ya, o sea, en el peor momento para estar entre la secundaria y la secundaria, de la universidad, compañero, mi grupo de amigos de Centrario, mi trabajo era de la misma izquierda, y me leía, como era mi hijo. Gracias. Era, bueno, en Zona Oeste, que no había en R-17. Yo vivía por Palomar y en la escuela era mitad de hijos de mis hijos y no era más surdo. Porque la escuela estaba a una cuadra de la base aérea. Sí, es un lugar complicada. Fue una adolescencia complicada. Yo tenía compañeros que eran hijos de... Bueno, un compañero que era el hijo general que fue el director de Campo de Mayo en la época de Berklet, se se llamaba. Fue el que dirigió Campo de Mayo en la época en que estaba en los campos de... Está muy jodido el tema hoy en día. Se lo toman a chiste los medios de comunicación. Y primero que están instintando gente en todos lados. Segundo, la policía se está entrenando. Fue de los Estados Unidos a pedirle a la dena. Fue para crear el aparato de persecución bajo la creación de un modo persecución a las personas. Si me tiran un paquete encima, te tratan de llanto. Fue. 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 que trabucan si como el pismo dijo